Manejo de artículos con JEPS e IVA. Lo primero que vamos a realizar es descargar la última versión de MyCFDI que se encuentra en nuestro portal www.mycfdi.net. Descargamos la liga y ejecutamos el archivo setup.exe. Seguiremos el asistente de instalación. Cerramos el proceso una vez terminado y nos dirigimos al Business Manager en el módulo Utilerías, Configuración, Personalización, Procedimientos y Rutinas de Usuario. Desde aquí importaremos los archivos Facturas FD Formatos y Facturas FD Procedimientos que se encuentran en la unidad C, Factura Electrónica, en la carpeta My Business Post. Dentro de esta carpeta encontrarán los formatos correspondientes a su versión de My Business. En Formatos del Sistema importaremos el formato de Ticket con Desglose de Impuesto. Posteriormente nos dirigimos al módulo Programación Ambiente de Desarrollo, donde importaremos los formularios. Estos se encuentran en la misma ruta. Solo seleccionen la versión correspondiente. Una vez importados, guardamos los cambios. Ahora nos dirigimos al Business Manager, Configuración, Impuestos y crearemos tres nuevos impuestos. El primero es con el nombre IE2, con porcentaje del 24.64, este correspondiente para los artículos con IEPS del 8% e IVA de 16%. Crearemos otro llamado IE3, con 8% para artículos con IEPS del 8% sin IVA. Y un tercer impuesto llamado IE0, con 0%. Una vez creados los impuestos, los definiremos dentro de las propiedades de nuestro artículo. Tomaremos alguno de nuestros artículos y sustituiremos el impuesto IVA por el impuesto IE2. Guardamos los cambios. Realizaremos una prueba de venta con el artículo que acabamos de modificar. Cobramos nuestro artículo y observaremos que en nuestro ticket se desglosa nuestro nuevo impuesto. La forma de calcular otros porcentajes de IEPS está en la descripción.